El contar con este nuevo espacio físico es una satisfacción para los vecinos de barrio Los Ángeles, en Pérez Celedón y lugares aledaños, quienes reciben la consulta en este centro médico. Afirman que el edificio anterior estaba en pésimo estado, que el lugar no reunía las condiciones, pero que ahora es una infraestructura cómoda, fresca y bonita. Sí, yo lo conocía desde antes. No, muy bonito, muy grande, diferente, digamos, a lo que había antes. ¿Cómo nota la diferencia de la infraestructura, por ejemplo? Ah, sí, demasiada la diferencia, en comparación con cómo estaba antes, sí, la verdad es que sí, muy bonito. Estoy muy feliz porque está muy lindo, muy cómodo, y lo que más me gusta es que sacamos la cita por internet. Ya no hay que venir a hacer largas filas, y eso es todo. ¿Y qué le parece el edificio? Está genial, está precioso. ¿Conocía al que estaba aquí antes? Claro que sí, yo soy vecina de aquí, yo vivo cerquita de por aquí. Y se quería caer ya, ¿verdad? Sí, ya casi nos quería caer encima, y la incomodidad era tremenda, pero se estaban muy contentos todos. Los usuarios también vienen de diferentes lugares, con el fin de realizarse una serie de exámenes. Algunos llegan por primera vez a este centro médico y están muy complacidos. Me parece muy hermoso. Yo no soy de aquí, soy del Rosario de Pacuar, pero ando con ella. Y no lo conocí hasta hoy, está muy, muy lindo. Sí. Muy moderno. Claro que sí. Muy bonito, sí, primera vez que vengo. Está muy bonito, sí. ¿Conocía el que estaba anteriormente aquí? No, no, que yo vivo en Villalija, entonces voy al de allá. ¿Le gusta entonces el nuevo edificio? Claro que sí, está bonito, bonito y me gusta. Bueno, vengo conociendo y por cierto, muy, muy, demasiado bonito y muy amplio, muy cómodo. ¿Vecino de aquí es? De Villalija, sí, vengo a hacer un electrocardiograma. ¿Conocía el que estaba aquí antes? No, no había llegado hasta hoy, vengo aquí. Muy lindo, muy bonito, claro. Yo no conocí aquí hasta hoy, también hoy vengo primera vez. Yo asisto al EBAI de Daniel Flores, en Palmares. Y hoy vine aquí a conocer. Muy lindo, muy cómodo, todo. En este nuevo edificio, la Caja Costalicense Seguro Social invirtió alrededor de 265 millones de colones.